Eeeh, ¿y qué? ¿Pasaste, valería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer episodio de Football Manager Mobile 2017 de la serie DS de Spectres y vamos a empezar, ¿vale? Sabéis que hice un episodio 0, un episodio piloto, digamos en el que, bueno, pues os comenté de que iba a ir la serie y os dije que me dejaseis en comentarios vuestros datos para formar parte de este equipo A día de hoy, 9 de agosto a las 8 de la tarde, 247 visualizaciones, tiene el vídeo bastante bien 41 me gusta, 81 comentarios, increíble, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por el apoyo Muchísimas gracias a todos por haber participado en comentarios Y ahora, ahora, vamos a comenzar Vamos a comenzar con este modo carrera, que ya está creado, ¿vale? Ya está creado, evidentemente ¿Habéis visto el fondo este que he puesto aquí? Está bien, está bien Es el Madrid de los Galácticos, de hecho ese es Carnavaro, si no me equivoco, el que está en el suelo es Michel Salgado Está bien Nos vamos a meter, ¿vale? Aquí estoy viendo otros modos carrera que tengo, pero bueno El importante es este He estado licenciando equipos, ¿vale? Prácticamente están licenciados todos los equipos Bueno, prácticamente, es que de hecho creo que están todos licenciados He licenciado 13.000 y pico equipos, así que, imaginaos Y el único problema es que, bueno, tenemos el escudo este predeterminado Intenté hacer uno escudo, pero no hubo forma Bueno, de hecho lo hizo Yuri, mi editor, que ahora hablaremos de él Y lo hizo, pero lo intenté meter en el juego y no se veía bien, la verdad, el escudo Así que he preferido dejar el predeterminado Al menos en el momento, intentaremos saber si lo podemos solucionar Pero en principio se va a quedar el predeterminado Estáis viendo aquí que vamos a empezar en la segunda división B, ¿vale? En el grupo 4, como ya dije El equipo que he sacado ¿Cuál es? Creo que es la Roda Lo que he hecho ha sido mirar la clasificación de segunda B de este año Y quitarla al último Es básicamente lo que he hecho, ¿vale? Hemos empezado en segunda B ¿Pero cómo hemos empezado? Hemos empezado al mínimo de todo El problema, estáis viendo aquí que tengo 16 millones para fichar en un equipo de segunda B ¿Por qué? Porque tengo activado el Rey Midas Y claro, se ha quedado eso ahí Entonces, bueno, no lo voy a gastar, ¿vale? Tampoco vamos a fichar en esta serie, así que no va a ser un problema Y después, por otra parte Podemos ver el tema de las instalaciones del club y todo eso Que lo he puesto al mínimo ¿Dónde se mira eso? Bueno, pregunta Información general, ¿no? En información del equipo Información general Aquí se ve, ¿no? A foro del estadio veis 1000 Instalación de entrenamiento pobres y de juveniles pobres también Vale Pues ahora sí Vamos a ver nuestro equipo Estadio Campo de Deportes Hostia, ¿no? Campo de Deportes supongo que será el campo de la roda A mí no me ha dado opción de cambiar el nombre del estadio Vaya, si me lo hubiese dado Lo habría cambiado Y ya, sin más, sin más que comentar Vamos a meternos en plantilla Vamos a ver qué plantilla tenemos, ¿vale? Este va a ser el once titular Al menos en el comienzo de la serie, ¿vale? Según vaya avanzando Pues podemos hacer cambios y todo eso Pero en principio este va a ser el once, ¿vale? En portería va a jugar un tal José Ángel Cano No sé si os suena Soy yo, ¿vale? Soy yo, soy yo Que no se vaya a asustar nadie Soy yo Soy yo, porque, bueno Yo en mis tiempos fui portero Y me he puesto de portero Pero no soy portero Soy portero y delantero, ¿vale? Soy portero y delantero Si en algún partido vemos que se complica Me pongo yo de delantero Y ya está, se soluciona Aquí estáis viendo que tengo 400.000 de valor Creo que lo tenemos todos Así que, bueno Es estándar Y, bueno, pierna derecha Poco más, ¿no? 18 años Que son los que tengo Tampoco hay mucho más ¿Qué más hay que enseñar? Realmente no hay que enseñar nada más De los jugadores El siguiente es Diego Cambra Lateral derecho titular del equipo, ¿vale? Lo tenemos aquí A ver, hay algunos problemas, tío Hay algunos problemas Porque Yo creo a los jugadores Y les pongo las posiciones Pero después al empezar el modo carrera Los jugadores han cambiado de posiciones Algunos han puesto en posiciones Que yo no los había puesto inicialmente Y eso es un poco jodido Pero bueno Diego Cambra lateral derecho A ver, espérate Porque yo creo que lo podemos ver esto De otra forma Bueno, la formación Estáis viendo que va a ser esta, ¿no? 4, 2, 3, 1 No, esto no es Aquí, aquí, plantilla Vale, aquí Aquí va a ser más rápido Zahiro Vendaño Será el lateral izquierdo, ¿vale? Luis Lara y Álvaro Sánchez Como centrales Iván Galvez y Yuri Sainz Que, bueno Me ha dicho que le pusiese Bueno Realmente entre él y yo Decidimos poner ese nombre, ¿no? Yuri, pues Yo creo que se le conoce A quien el canal como Yuri, ¿no? Yo lo he nombrado ya Alguna que otra vez Y, no sé De apellido Pues decidimos poner designs No No sé No sé Yuri, explícate en comentarios Después a la banda derecha Tendremos a Pablo Onegas A la izquierda Nacho Sánchez ¿Cómo? Media punta Tendremos a mi hermano Alejandro Cano Se lo comentó a mi hermano Y me dijo de meterlo en el equipo Pues nada Lo he metido ahí a mi hermano también Ya sabéis que he subido Un par de vídeos al canal con él Si queréis más Dejadlo en comentarios Tío Ya lo convenceré para hacer algo Y como delantero centro Daniel Guardia ¿Vale? Y después Tenemos Un once suplente Tenemos Un tercer portero Y un tercer delantero centro ¿Vale? Pero esto no acaba aquí ¿Vale? Esto no acaba aquí Si veis que vuestro nombre No está aquí en los suplentes ¿Vale? No los voy a leer todos ¿Vale? Os he estado creando todos Como me habéis dicho En las posiciones Más o menos Algunos os he cambiado Para adecuaros ¿No? A las posiciones Que necesitaba el equipo Y Como digo En el primer equipo Tenemos 24 jugadores Dos por posición Menos el portero Y el delantero centro Que son tres ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los demás? Los demás también está ahí ¿Vale? Tranquilidad Que también está ahí Pero está ahí En el segundo equipo Sí Está ahí en el segundo equipo ¿Vale? En el segundo equipo Tenemos prácticamente también Dos onces enteros Nos falta un delantero Pero vaya Teniendo tres delanteros En el primer equipo Se puede decir que tenemos Dos onces completos También en el equipo suplente ¿Vale? En el equipo suplente No, en el segundo equipo De momento os vais a quedar aquí ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé En función Vaya avanzando la serie Pues podremos ir cambiando jugadores ¿Veis que algunos de vosotros Tenéis tres mil ¿Vale? Estos que están así transparentes No son jugadores Para que no lo sepan No son jugadores Bueno, son jugadores Que vienen predeterminados Los que tenéis tres mil Los que tenéis tres mil Es porque no podía crear Más jugadores Y lo que hice fue Poner a los predeterminados Y cambiarles El nombre Las estadísticas Nacionalidad Y todo eso ¿No? En fin Aquí estáis viendo Que estáis todos vosotros ¿Vale? Y como digo Según vaya avanzando la serie Yo tengo pensado Para cuando estemos en primera ¿Vale? Bueno, cuando estemos Ascendiendo de segunda a primera En ese año ¿No? Que nosotros ya seamos Equipos de primera Pues ir vendiendo A algunos jugadores ¿No? A equipos importantes Porque yo espero que estos jugadores Que a ver Veis que tienen media estrella Todos Pero todos tienen cinco De potencial Así que Si se va desatando El potencial Pues Podremos ir vendiendo Ir vendiéndoos a vosotros A equipos importantes Y Y subir a jugadores Del Del filial Digamos A este primer equipo Creo que está todo explicado Vamos a meternos aquí un momento En lo de los empleados Porque Veis que solo tenemos Solo tenemos hueco para uno A ver Lo primero que vamos a hacer Va a ser pedir a la directiva A ver si puede aumentar Las instalaciones de entrenamiento ¿Vale? Porque eso es importante Vamos a preguntar Y a ver que nos dice Ah, no está preparada Vale, vale Pues no están preparados Bueno Os enseño un poco las noticias ¿Vale? Que yo las he leído Porque Evidentemente Tenía que entrar al modo carrera Para crear a los jugadores Del filial Pues Aquí lo estáis viendo ¿Vale? Me han dejado un informe Luis Lara es el mejor defensa Alejandro Cano el mejor centrocampista Y de mi guardia El mejor delantero ¿Esto de qué es? Vale, esto de los Ya he pedido yo Un ojeador y fisioterapeuta ¿Vale? Ya he De hecho lo puedo dar No, no lo puedo dar otra vez Pero vaya Que lo que digo Es que ya estoy en búsqueda de uno Esto es lo que os digo Del rey Midas Nos han dado 55 millones De los cuales 13-25 van para fichajes Y de momento No los vamos a tocar Porque no vamos a fichar a nadie Y aquí Tenemos una situación Inesperada Podríamos decir Inesperada Expectativas Al inicio De la temporada Expectativas Al inicio De la temporada Y mirad Leed Bueno, leed no Voy a leerlo yo La directiva de Sede Spectres Espera que el club Luche lo posible Para evitar el descenso Esta temporada Claro Ahora bien Ponen esa situación Y digo A ver Que igual no somos tan buenos Que igual nos cuesta La vida subir a segunda Es que Claro Es que me ponen esto aquí Y Y yo no sé qué hacer Podemos aspirar a campeones A mitad de tabla Hostia Le he dado que sí Le he dado que sí Me he lucido Me he lucido Me he lucido Vale, perfecto Me he lucido Ahí estamos Podría salir de entrar Podría salir de entrar Bueno, venga A mitad de tabla Venga, yo creo que sí No, tío A mitad de tabla En segunda B Bueno, vamos a meternos aquí Y echarle un ojo Al próximo partido ¿Vale? Hace un momento Antes de avanzar Estaba Se pagaba 20 a 1 Que yo ganase el partido Fue la brada Ahora se paga 15 a 1 Parece que Parece que ya no Ya no desconfían tanto de nosotros Están empezando a creerse Que somos un equipo En condiciones No sé A mí me asusta un poco Que esté 15 a 1 La verdad Me asusta No os voy a engañar Pero bueno No tiene gran acogida Juan Muro Y Jerony Yorca Este es de rehabilitación Este es de rehabilitación también 56 años Vamos a coger a este Que es un poco más joven Si es para rehabilitación Tío Vamos a pillar a Juan Muro Y para Ojeador Carlos Vargas Y Raúl Lozano Vamos a ver 38 Análisis táctico Y Ojeador del primer equipo Yo creo que Creo que análisis táctico Porque No vamos a fichar a nadie Así que Yo creo que lo mejor Es análisis táctico De los rivales Vale Pues de momento Tenemos eso Ya iremos aumentando En los entrenamientos Joder 7-0 Ya iremos aumentando Todo eso Y se ha lesionado Antonio José Armas Joder Se ha lesionado Un jugador De equipo reserva Del filial Digamos El filial Que es un problema Pero el filial No juega en ninguna competición Y eso No es que me haga gracia El filial Es como si no estuviese en el juego Vale Está ahí No sé si es que Creo que juega amistosos O algo así Pero poco más Se lesiona a José Ángel Romero Tío Que no ha empezado La temporada aún Tío ¿Queréis dejar de lesionaros? Mira vamos a meternos aquí Y nos metemos en partidos Y vais a ver Que no hay partidos que mostrar Esto es un problema Porque me gustaría Que el equipo filial También jugase Y ascendiese de categorías Igual Si hubiésemos cogido Un Madrid Un Barça Un Atlético Un equipo que tenga El filial también en el juego Pues sí que podríamos Haber hecho algo Pero Habiendo cogido Lo que hemos cogido No Pero claro Es que entonces Habríamos empezado ya Directamente en primera Y tampoco es eso En fin Ese de Spectres Espera el milagro en casa Antes fue labrado En el próximo partido Joder Joder Tanto como un milagro No sé tío Se prevé un desafío imposible Pero bueno No sé No sé Aquí estáis viendo Que las estrellas de potencial Por ejemplo Mi jugador Pone media Pero si nos metemos aquí Veis que la calidad potencial Es 4 y media Debería ser 5 Pero son 4 y media Y así se va a quedar De momento 8000 ¿Por qué baja el valor tío? Esto está un poco Un poco a los uños Veis que Breogan Rodríguez Ahora por la cara Tiene 4 estrellas de potencial Aquí también 4 estrellas de potencial Tienen todos el mismo Tienen todos el mismo Pero está un poco roto Esto podríamos decir Primer partido amistoso Son 4 los que vamos a jugar Y vamos con el equipo titular Evidentemente ¿Con quién nos vamos a estrenar si no? El tema de los lanzadores y eso Pues bueno Ya lo veréis El capitán del equipo soy yo Y bueno Pues vamos al primer partido A ver qué tal tío Fue en la brada Él fue en la brada Cuidado vale Cuidado Hay que tener cuidado A ver Esto igual lo puedo bajar un poco No rival no Aquí no Aquí sí Vale Igual la velocidad la podemos poner Normal Vale Vamos a poner reproducción Solo de las jugadas clave Vale Tampoco nos vamos a tragar el partido entero Y esto lo vamos a ver así Un poco despacio Vale Tenemos el valor nosotros Tenemos el valor nosotros Pero no conseguimos nada En esa jugada Os enseño las tácticas Del equipo Del equipo eso sí Ojo está atacando el fue la brada Ojo el fue la brada Está atacando Y córner Pues a ver si no me la como Sería importante no comérsela Sería importante no comérsela Primera A ver Las tácticas Pues las que uso siempre Equilibrado Directo Variado Variado Normal Presión Contraataque Y bueno Ya estáis viendo El creador principal es Iván Delantero principal es Daniel Y el capitán soy yo Tampoco Tampoco hay mucho más Vamos a ver el córner Vamos a ver el córner Que no cante Ojo que no cante Vale Parece que lo han sacado Vale Bien Vale Bien Ha recibido bien el balón arriba Como habéis visto Eh no 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 he habido suerte En esa jugada A ver Está atacando Fue la brada Todo el rato Tenemos el balón Pero dura poco Tenemos el balón Pero dura muy Muy poco A ver tío Si hacemos una jugada En condiciones No 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 Que no Podríamos tirar algún tiro Podríamos tirar algún tiro A ver Si este es el nivel Que tenemos Vamos mal Si este es el nivel Que tenemos Vamos mal Para que nos vamos a engañar Igual hay que subir Un poco La calidad Porque si no A ver Yo he puesto media estrella Pero si veo que se complica Subo Si veo que se complica Subo Porque Tampoco es cosa De estar aquí Perdiendo todos los partidos Vamos a ver esa jugada No Tampoco llega a nada Tío No somos capaces De avanzar No somos capaces De avanzar Una mierda Hemos tirado un tiro Por lo menos Gracias Hemos tirado un tiro Por lo menos Por cierto Quería comentar A ver No os enfadéis Los que seáis suplentes O los que seáis suplentes O los que estéis en el segundo equipo Porque lo he hecho Por orden de llegada Digamos Los comentarios más recientes Los más antiguos Quiero decir Los más rápidos Los más rápidos Son los que Se han colado En el primer equipo Pero si a lo mejor Alguno me ha puesto Extremo derecho Y no ha sido el primero Pues evidentemente Será suplente O puede que haya acabado En el segundo equipo Porque ya haya habido Otros extremos Otros dos extremos Delante Eso tenéis que tenerlo en cuenta A ver Va Benegas Falta Pues la falta La falta podría entrar La falta podría entrar Sí Ojo Le va a pegar la falta Corner Bueno Bueno Un corner Por lo menos Por lo menos Tío Ahora pararemos el partido Para hacer algunos cambios Ojo Nada fuera Pues nada Pues vamos muy bien Vamos muy bien A ver Se lleva la oración Prácticamente todos Siete algunos Ninguno con ocho De momento No Es que no No han estado finos arriba Vamos a sacar Al delantero Suplente Vale Que es Antonio López Me sé algunos nombres Vale Porque Los he estado creando yo Uno a uno Como para no saberlos Víctor Puede ser Víctor Ballina Creo que sí Y realmente no sé Quien más cambiaron Vamos a sacar Algún centrocampista más A ver Puse dos centrocampistas De contención Y dos organizadores Bueno Ahora mismo Están los dos organizadores En el campo Pero bueno Que es lo que he dicho Hay dos organizadores Dos de contención En media punta Cuatro extremos Y poco más Pues yo creo que Así está bien No vamos a hacer tampoco Muchos más cambios A ver Este se queda así Víctor es delantero interior Oye no Este no debería ser Delantero interior Es que veis lo que digo Es que yo a este jugador Le puse Organizador adelantado Y se ha cambiado Porque sí ¿Sabes? Pues Es un problema eso Eso jode bastante Porque si este jugador No es organizador adelantado No va a rendir Como debería rendir En fin Tendremos que Tendremos que aguantarnos Con eso Minuto 70 de partido Estamos teniendo ahora Más ocasiones Por lo que veo Vamos a ver Fuenlabrada A ver que está atacando Oye va un poco lento Quizá lo suba Creo que lo voy a subir Tío Lo veo demasiado lento Tío Lo veo demasiado lento Pero ahora lo veo Demasiado rápido Ha habido unos Cuantos cambios Ahí de Fuenlabrada Va a acabar el partido Y parece que empate Parece que esto va a acabar En empate a cero A no ser que haya un gol En los minutos finales Hemos empezado flojos Pero hemos ido Hemos ido remontando Un poco al final Pero al final Empate a cero Es que Resultado cortito La verdad Muy cortito De hecho No ha habido goles No hemos marcado gol aún En nuestro primer partido Aburrido de empate Pues sí Bastante aburrido Para qué engañarnos Vamos a continuar Vamos a ver el segundo partido Qué tal se da Eso sí Por lo menos Hemos empatado Que decían que era un milagro Que esperaban un milagro Tampoco ha sido un milagro No Fuenlabrada ha tirado Dos tiros a puerta Es que tampoco ha sido Tampoco ha sido nada La buena defensa De ese de Spectre Es propicio al empate Ante Fuenlabrada Tampoco es que hayan hecho Nada del otro mundo La verdad Vamos a ver Si los jugadores Si los jugadores Han subido Que puede ser Puede ser que hayan subido Eh ¿Por qué no me deja meterme? Ah Joder Estaba cargando Vale Ahora antes del siguiente partido Lo que se me ha olvidado Y tenía que hacer Bueno espérate ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Ojo Igual sí lo he hecho Igual sí lo he hecho Estoy hablando de Plantilla titular y suplente ¿Lo hice? Ah sí Sí lo hice Aquí estáis viendo Vale Este es el once de suplente Vale Veis que aquí Haciendo un clic Simplemente Podemos cambiar Entre equipo A y B ¿No? Pues vale Bien Víctor León se ha lesionado De reservas No para de lesionarse Los reservas Tío No sé qué están haciendo Es que No están jugando partidos Tío No paran de lesionarse Es increíble Yo no sé cómo se hace eso La verdad A ver Partidos Contra mensajero Ahora Venga Vamos a cambiar de equipo Vamos a probar con el equipo B ¿Vale? Vamos a ir cambiando Entre equipo A y equipo B Lo haremos también Durante la liga Aunque menos Aunque menos Pero cuando haya varios partidos Consecutivos Sí que se podría Comprobar eso ¿No? Vamos a cambiar esto Conservador Defensa con toque Este carrilero Este es todoterreno Organizador Vale Veis que más o menos Los intenté poner iguales Tío Pero hay algunos jugadores Veis que este se ha colado Aquí delantero interior No sé si lo puse yo Como delantero interior A ver Este es el media punta Tío Este es el media punta Vale Pues a lo mejor Lo puse yo como delantero interior ¿Eh? Puede ser Vale Esto hay que cambiarlo El creador y el delantero principal Ya lo sabéis ¿Quién es el creador? El serrano es el creador Sí Serrano es el creador Pues vale Tenemos esto ya listo El capitán No sé quién va a ser el capitán Eh Veis que lo puse Me puse a mí Y después puse Por el Por el atributo de liderazgo Así que no No sé si habrá Algún capitán ahora Alguno tiene que haber No sé quién será Pero Alguno hay En fin Vamos allá contra el mensajero Vamos a ver si el equipo suplente Rinde mejor que el titular No lo sabemos aún Lo veremos Ahora Empieza el partido ¿Veis? Esto va demasiado rápido Pero es que si lo pongo normal Va lento Eh Hay que encontrar un término medio Y ahora mismo Parece que es difícil Hacerlo Vale Eh También Un tema importante El tema de la duración La duración de los episodios Pues Realmente no sé De cuánto hacerlos Es que teniendo en cuenta Que aquí No se No se va un partido Gol 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 De Mauri Serral Si no me equivoco 1-0 Vale Vale Ahí está El primer gol del equipo Ahí está Estamos ganando el mensajero Estamos jugando bien Estamos jugando bien el equipo Bueno lo que quería decir Hostia otro gol David Fabián Bueno 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 Como estamos No 2-0 Bueno 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 Como está el equipo suplente Madre mía Le van a quitar el puesto A los titulares Le van a quitar el puesto A los titulares Eh Lo que decía A ver si me dejan tío Que Aquí un partido No tarda lo mismo que en FIFA Evidentemente En FIFA que tarda el partido Un minuto En simularse Minuto y medio Dos minutos No lo sé Pero tarda muy poco Entonces Aquí Veis que Nos hemos comido ya prácticamente 20 minutos de vídeo Y partidos llevamos dos Si que es verdad Que es la presentación Hemos estado enseñando al equipo Y todo Pero Pero claro Otro gol De David Fabián Otra vez Como está David Fabián Madre mía Bueno Igual aquí los vídeos Los hago de 25 minutos Media hora Puede ser Puede ser que los haga Así de largos Ojo 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 Casi Casi marca el cuarto Madre mía El mensajero está Está pillando Está pillando el mensajero Ojo Ojo Cuidado a la contra ahora Vale nada Sáquete puerta Pues muy bien De momento Sin goles encajados De momento Cosa importante Yo no he recibido gol Tampoco Alexis El portero suplente Y quizás sea el momento De hacer algún cambio No vamos a cambiar David Fabián Es extremo Es extremo ¿Verdad? Efectivamente Es extremo izquierdo Antonio López Que está jugando Delantero Está jugando Delantero Pero yo Yo lo he puesto Delantero Delantero Tirando a Trecuartista A un poco Estilo Karim Benzema Y lleva Y lleva 9 De valoración No sé si habrá dado Las dos asistencias Pero Es lo que parece Al menos Vamos a sacar a Pastor Vamos a quitar a Ballina Y vamos a poner a Antonio López Ahí Atrás Un poco más atrás Lo vamos a poner El organizador adelantado Y a Pastor Que es el tercer delantero Vamos a darle minutos también Y también Al tercer portero Venga Vamos a darle minutos A todos los jugadores El tema de los jugadores Del filial Ya lo he comentado Lo que no puedo hacer Es estar subiendo Y bajando jugadores Del filial Todo el rato Entonces Vamos a estar un tiempo Con estos jugadores Y ya veremos Qué pasa con los Del filial Me gustaría utilizaros A todos Pero es imposible Vale Es imposible Vale Zidane Zidane Igual Zidane Lo haría Pero yo no puedo Vale Yo no puedo Usar a 50 jugadores Que No sé si son 50 Pero 40 y pico Bueno Pueden ser 50 Son 24 Y la suplente 21 No, no son 50 Son 45 Pero vaya Que está por ahí Vaya Que está por ahí la cosa Que Son casi 50 jugadores Y no puedo utilizar A 50 jugadores Evidentemente Así que Habrá que tirar al principio Al menos De De los 24 De los 24 Que están en el primer equipo De los 24 elegidos Que están aquí Poco a poco Como he dicho Cuando lleguemos a primera Por ejemplo Los jugadores ya sean mejores Pues podremos vender a los jugadores A otros equipos Y No sé Yo creo que A alguno de vosotros seguro Que le hace ilusión Fichar por el Madrid Yo estoy seguro de que sí Yo estoy seguro De que sí Y si uno se va al Madrid Pues subimos a uno del filial Tío Y sin problemas Sin problemas Vamos a ver Tercer partido Que es contra el Toledo Llevamos ya casi 25 minutos Pero venga Vamos a darle uno más Vamos a darle uno más Tío Un tercer partido Y ya en el siguiente episodio Empezamos La liga ¿Vale? Bueno Nos tocará jugar el cuarto partido Y empezar después La liga Vamos a cambiar el tema De los roles Esto creo que también Lo puedo cambiar Debería Debería de Debería de prepararlo Para hacerlo Como con las convocatorias Pero ya lo intentaré hacer Para el siguiente episodio Esto sí que lo tengo que cambiar Para cada partido ¿Vale? El creador y el delantero sí Lo otro Es opcional Pues nada Vamos allá Contra el Toledo Vamos a ver qué tal Vamos a Ver El Toledo ¿Qué nivel Puede tener el Toledo? ¿Nivel de De ascender a segunda? No lo sé No lo sé Yo lo digo por comprobar un poco El nivel que podemos tener Y El rendimiento que podemos dar Habrá que ver Habrá que ver De momento Amarilla No sé a quién No sé quién le ha sacado Amarilla Pero bueno Da igual Advierte a Cambra Cambra No te pases Que te va a sacar tarjeta Y no queremos eso A ver El Toledo está llegando Y nosotros no Los suplentes De momento Los suplentes mejor Gol Gol de guardia Ojo ahí está El primer gol Del once titular Y el primer gol De guardia Para el equipo 1-0 Estamos ganando al Toledo Bien Perfecto Bien Bien Eso sí Una llegada Efectividad máxima Una llegada Un gol ¿Para qué más? Vale Ojo cuidado con el Toledo Vale Corner 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 A ver si no A ver si no me la como A ver si no me la como No Me la como La echan fuera Y va a acabar la primera parte 1-0 Vale Sigamos Vamos a ver la segunda Hay que tener en cuenta Algunos jugadores De la suplente David Fabián Ha hecho antes un doblete Hay que tenerlo en cuenta También Antonio López 9 de valoración Hay que tener en cuenta Algunos jugadores De la suplente Hay que estar atentos Porque puede haber cambios Puede haber cambios En el once titular A ver Ojo Ojo Uf Fuera Fuera y menos mal De momento Seguimos sin encajar goles Este es el tercer partido Oye Nos están llegando Pero mientras no nos marquen Vale Cano 9 de valoración Guardia 8 Ojo mi hermano Mi hermano Está haciendo un buen partido Por lo que veo Yo 8 de valoración Bueno 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 Que seguridad de la portería Madre mía Vale vamos a hacer algún cambio A Fabián Quiero seguir viendo a Fabián En acción Quiero seguir viéndolo Y Antonio López también Para que nos vamos a engañar A ver Mi hermano está bastante cansado Vamos a quitarlo Y Antonio López ahí Vamos a ver como lo hace ahí Lo vamos a poner ahora De delantero interior Y después Después podríamos Podríamos probar a Ballina Aquí en la banda derecha Vamos a ver que tal No vamos a dejarlo Organizador Vamos a dejarlo Organizador Venga Y lo vamos a poner De creador principal Que de hecho De creador principal Debería poner a mi hermano Que es en media punta Si 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 Eso si es verdad Ahí he fallado yo Ahí he fallado yo Creador principal Yo creo que funciona mejor En media punta Que un medio centro Más atrasado Así que ahora veremos Veremos eso Vamos a ver si consigue Hacer algo En estos minutos finales O si no Ojo Pues bueno Pues Pues El primer gol encajado Fabián Furioso con el árbitro Pues Fabián creo que ha sido El que ha perdido el balón En la jugada Así que tampoco Que no se enfade con el árbitro Que se enfade consigo mismo Que sé que ha fallado En fin Nos ha empatado Toledo Ahora en los minutos finales Vamos a ver Si conseguimos marcar El 2-1 Y ganamos O empatamos O a ver qué Pasa No pasa nada Venga Una jugadita así Al final Para sentenciar Bueno para sentenciar No Para ganar No parece que vaya a llegar Esa jugada Ojo Ojo Cuidado con el Toledo Nada Se acaba el partido Pues nada 1-1 Empatamos con el Toledo No sé No sé cómo estará El nivel del Toledo Realmente Pero hemos jugado mejor Que ellos ¿Vale? Se aferra el empate A ver se aferra el empate No sé qué decirte Quiero ver Eso sí Valoraciones De los jugadores Que han entrado De suplentes Veis es que Fijaos sobre todo Los pases 5 pases 7-5 No han tenido Mucha oportunidad De jugar Fabián ha tirado Dos tiros a puerta Pues podría haber marcado Bueno Poco a poco ¿Vale? Poco a poco Tío Poco a poco Iremos Iremos encontrando Nuestro juego E iremos ganando partidos Y ganando Puntos Intentando ascender A segunda división Tío En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like No os enfadéis Los que estáis en suplentes No os enfadéis Los que estáis en el filial En algún momento Vais a jugar ¿Vale? En algún momento No sé cuándo No me lo preguntéis No me estéis Molestando en comentarios ¿Vale? Con millones de comentarios Diciéndome que cuando voy a jugar Vais a jugar ¿Vale? Vais a tener vuestra oportunidad Pero tiempo Somos casi 50 jugadores No pueden jugar todos Hay 24 en el primer equipo Estáis viendo que estoy Intentando repartir los partidos Así que Tranquilidad Calma Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Si es así Podéis dejar un like A ver si llegamos a 40 likes Tío Venga A ver si llegamos a 40 likes Como en el episodio 0 Y... Ahora sí que sí Me despido Adiós